Bárbara Rey, Paquiri no era feliz con Isabel Pantoja. La vedette desvela una conversación que tuvo con el torero tras casarse con la tonadillera en la que le habría hablado de su tensa situación familiar. Como subrayan con notable maldad en lecturas, Bárbara Rey se está ganado bien el sueldo de colaboradora y comentarista de GHBip6 para Sábado Deluxe. Y es que en la tertulia de este sábado ha aportado una información hasta ahora desconocida que desmontaría la idílica imagen familiar que teníamos del matrimonio de Isabel Pantoja y Paquiri. Según la actriz, el torero y la tonadillera no eran felices y su matrimonio ya pasaba por una crisis justo después de haberse casado en abril de 1983. Mientras debatían sobre la difícil relación de Isa Pantoja con su madre, Bárbara Rey contó una anécdota que cambia la historia de la familia Pantoja. La actriz asegura que, un día, después de haberse casado con Isabel Pantoja y ella con Ángel Cristo, el torero les invitó a una corrida en la feria de Albacete y, después, se fueron a tomar algo, momento en el que les confesó que pasaba por una crisis en su relación. Nos dijo que no estaba feliz y que iba a tener que tomar una decisión. Porque toda la familia de Isabel estaba metida en Cantora, la familia de él prácticamente no podía ir nunca. Algo que reafirmó Lidia Lozano al añadir que Isabel Pantoja no permitía que los hijos que el torero había tenido con Carmina Ordóñez, Francisco y Cayetano, entraran en la finca. Pero eso no era lo único que distanciaba al matrimonio, de apenas un año. Sino que, según Bárbara Rey, Paquirri sufría por el ritmo de vida que pretendía llevar la tonadiller. Paco además decía que había unos gastos tremendos a nivel económico y que él no estaba acostumbrado a gastar esas cantidades, ni en adelgazamientos, ni en la clínica de Incosol, ni para quitarse los kilos de los embarazos. Rey asegura que conocía bien a Paquirri, ya que fueron pareja durante un tiempo después de salir con Lolita Flores y antes de comenzar su romance con Carmina Ordóñez. Tú no conocías a Paco, yo sí, decía a los colaboradores que dudaban de su palabra y afirmaba que entre el torero y su mujer ya pasaban. Una serie de cosas muy feas y desagradables pero que son auténticas, no me estoy inventando nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!